Dedo feliz, dedo feliz, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Wow, oh, dedo feliz Dedo triste, dedo triste, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo triste Dedo enfadado, dedo enfadado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo enfadado Dedo asustado, dedo asustado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo asustado Emocionado, emocionado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Emocionado Dedo feliz Dedo triste Dedo enfadado, dedo asustado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Sorprendido Dedo aburrido, dedo aburrido, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo aburrido Confundido Confundido, confundido, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Confundido Dedo nervioso, dedo nervioso, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo nervioso Dedo curioso, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Dedo curioso Dedo curioso Sorprendido Dedo aburrido Confundido Dedo nervioso Dedo curioso Dedoiful Dedo 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 Dena Dedo Dedo Gracias por ver el video.